Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de desarrollo de una aplicación con Delphi XC2, XC4 y MySQL que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, habíamos quedado en nuestro video anterior en el reporte de cuentas por pagar entonces dijimos que lo íbamos a colocar igual que nuestro reporte de cuentas por pagar aquí vamos a ingresarle entonces la parte del total en esta banda vamos a ingresar aquí en el texto, monto total dos puntos, quedamos en que la fuente era Arial 12, pero negrita, aquí en este caso Arial 12, monto total y bueno, la suma que debe ir aquí también vamos a cambiarle el display format como te había dicho tres veces numeral, tres veces nuevamente, coma dos veces numeral 0.00 en el display format nos vamos a la parte del font lo cambiamos a 12, pero normal ampliamos un poquito más y nos vamos acá al data view que en este caso es el data view 3 el data field epa, acá data field es monto pagar y el controller es el data view 3 data band ok con eso tenemos la parte del monto a pagar ahora aquí tenemos el documento tenemos la referencia tenemos la fecha y tenemos el monto a pagar entonces vamos a organizar esto para que quede tal cual hicimos el de cuentas por cobrar vamos a ver que todo quede aquí justificado acá vamos a marcarlos todos con shift click y nos vamos acá a la parte del alignment y los alineamos todos hacia la izquierda ahí quedan alineados hacia la izquierda vamos a subirlo un poquito más ah bueno acá viene la parte de el rectángulo ok aquí el rectángulo vamos a incluirlos todos acá en el rectángulo pero trayendo estos al frente vamos a bajar un poquito el rectángulo acá vamos a darle click botón derecho bring to front ok aquí lo vemos que ya está en el frente estos dos están tapados lo traemos al frente también bring to front y ahora sí podemos cuadrar nuestro rectángulo vamos a dejarlo de ese tamaño y aquí vamos a subir un poquito y subimos esto un poquito más ahí vamos acá ahora sí queda más o menos con un espacio similar esta bandita la podemos recortar un poco más entonces tenemos acá en la parte del estándar a colocar los textos en este caso sería número de documento vamos a colocarle una negrita de 10 bueno de 12 en este caso recordemos que todos tienen el mismo tamaño vamos a ver acá control c control b este sería la referencia control c control b este otro momentico acá control c control b ahí sería nuestra fecha y acá el monto control c control b aquí marcando control c control b el monto estas etiquetas esto que está acá no lo vamos a justificar hacia la derecha sino su align acá en el font justify lo vamos a colocar que sea a la derecha y entonces aquí si podemos pegar esto un poquito más fuera del rectángulo podemos pegar esto un poquito más acá eso es ampliamos un poco la referencia pagar la fecha creo que está bien así el monto también tenemos que colocarle su tamaño acá acá recuérdate que en la parte del monto vamos a tratar de que de aquí parejito ahí recuérdate que el monto tenemos que ponerle el mismo acá en la parte del monto tenemos que colocarle acá el display format ok pero ve que no lo tiene aquí el display format porque es un dato ok mientras que este es un campo como este es un campo y esto es en todo caso un campo acá calculado aquí se aparece el display format pero acá no donde podemos arreglar esto eso ya lo sabes lo sabes que es en el módulo de datos nos vamos acá a cuentas por pagar al cds marcamos monto pagar y nos venimos acá al display format acá numeral 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 coma numeral 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 coma numeral numeral 0.00 ok entonces con eso y yéndonos acá a la parte de nuestro menú donde tenemos el reporte de cuentas por pagar ya podríamos ejecutar nuestro reporte vamos a ver nuestro reporte de cuentas por pagar aquí lo tenemos este es nuestro reporte de cuentas por pagar ve que está formateado déjame ver acá 18.500 más 3.000 21.500 más 500 22.000 más 3.000 25.000 el monto total entonces está correcto de todas maneras este reporte lo puedes un reporte bastante sencillo lo puedes adaptar recuérdate que te dije que podríamos lo general es que esa forma tipo catálogo son los reportes de clientes y proveedores se usan en clientes y proveedores y los de clientes y proveedores como tal esta forma tabular la forma lineal se utiliza para la parte de movimientos entonces es mejor que utilices este tipo de reportes ok para lo que corresponde a las transacciones y este de tipo tabular lo utilices para lo que son los catálogos como por ejemplo el catálogo de clientes y el de proveedores ok entonces por aquí ya tenemos finalizado la parte de los reportes ahora si te puedes dar cuenta allí sale la ventanita de vista previa aquí tenemos el rape report esto ya está listo podemos cerrarlo nosotros aquí podemos hacer una configuración ok para terminar la parte de reportes y dejar el video número 96 para lo que es el respaldo y luego haríamos el instalador aquí podemos utilizar en el RB System 1 que no lo hemos tocado nos vamos a la opción de System Setups aquí vamos a abrir y le vamos a decir en el Allow Setup que lo coloque en falso y el Allow Preview Setup también en falso ok ahora tenemos que decirle a RB Reportes que se conecte con el RB System esto lo hacemos por el Engine RB System 1 guardamos acá todo esto en el módulo de datos ok le damos ejecutar y veamos alguna ejecución ve que ahora no va a salir la ventanita de vista previo ok sale directamente el reporte ahora también nosotros podemos configurar para que nos salga la ventana esta de reporte maximizada que es otra de las características ok del RB System nos vamos acá a donde dice a ver System Preview aquí y en el Form State el coloca normal nosotros lo podemos colocar maximizado perfecto ejecutamos acá y tenemos nuestro reporte con nuestro skin clientes por ejemplo y tenemos acá el reporte con el skin ve que cambió el color de la pantalla por el skin recuérdate que aquí lo puedes imprimir directamente o lo puedes exportar a cualquier tipo de formato entonces cerramos aquí vamos a dejar entonces la parte del reporte y la parte del instalador recuérdate que nuestro proyecto y nuestro curso esta segunda fase del curso estaba previsto para tres pero hemos avanzado lo suficiente y por acá tienes la parte donde puedes personalizar tus reportes si los quieres ver en cuanto a transacciones aquí tienes la guía para personalizarlo en cuanto a un rango de fecha específico ok entonces por acá puedes guiarte vamos a hacer la parte del backup la parte del respaldo y la parte del instalador final de nuestra aplicación desde nuestro computador local a cualquier computador que sirva esta aplicación y luego pueda compartirla muy bien cibernauta entonces estaríamos realizando eso sí eso va a depender de los que están tomando el curso de Delphi pudiéramos estar realizando un módulo adicional de puros reportes con RAVE Reports pero recuérdate que el RAVE Reports se quedó con el Delphi XC2 ahora se utiliza el Fast Reports de todas maneras estoy a la disposición para crear un módulo entero de reportes para profundizar un poco más sobre el RAVE Report en caso de que de los colegas que no lo conozcan muchos de los que ya están tomando el curso conocen el RAVE Report y conocen sus configuraciones porque lo han utilizado previamente incluso desde la versión 7 de Delphi nos veremos en el video número 96 para continuar con nuestro proyecto te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video hasta entonces